¡Suscríbete al canal! A ver, dice, oigan se me descompuso el refrigerador y está todo esto sucio acá A ver, dice, besar las manos, ¿eh? No, al Dark, pedir hacerse novios, ir a por un bebé ¡Holy shit! Este, porque a cada rato sale que le marca, por aquí me sale como si te llamaran por teléfono Y dice, pedir pasar el rato o algo así Este, pero pinche Dark está comiendo, Dark deja de comer Ese Dark dice, prioridades primero, tengo hambre ¡Holy! le dice, ¿cómo vas, hija? ¿Invitar quedarse a dormir? A ver El Dark se está poniendo mamado, dice, aguanta, hija Tienes que verme bien mamado Te hago unas tres mil, este, lagartijas o flexiones, no sé cómo les digan Darks, podrías dejar de ver la tele El Dark ya se quiere ir a dormir, no mames Darks La chica se enfadó, dice, pinche Darks Pedir hacerse novios, a ver El Darks quiere ir a dormir, dice, yo tengo sueño, dice, ya estoy viejo, tengo sueño ¿Qué? ¿Qué? Dice, Katrina acaba de convertirse en novia del Darks Ah, perro, eh ¿Quién lo viera? Y luego Dice Susurrar de forma seductora Invitar quedarse a dormir, a ver Aquí dice que necesita comer y tiene Pasar la noche, qué buena idea, dice Ah, eh Picarones Ok, sí, bueno, vamos a dormir El Dark ya está anciano, tiene que dormir, si no mañana en el trabajo What the fuck, pinche Darks Le pide a la chica que se quede y el Darks se va a dormir Y la chica se queda ahí, solita en la habitación Dice, mmm, ta madre Para eso me invitaste Nivel 8 de la habilidad cocina alcanzado Ángeles Martínez Dice que quiere venir, está bien que venga, para que juguemos ajedrez Y el Darks, ¿no está comiendo? Ah, sí, sí está comiendo Dije, el Darks tenía, tenía este Tenía hambre, tiene que ir a defecar Y tiene que bañarse Dormir, ¿no? Este, ven ya con la edad Las necesidades aumentan ¿Qué? Ese abrazo estuvo muy raro, ¿no? Como que sus manos del Darks Se pusieron chuecas, no sé qué pasó ahí Dice que está tensa, ok Contar historia increíble Ligoteo, no, 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 ya tiene novia, ya tiene novia Expresar admiración El Darks dice, sí, 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 lo que digas Vente, vamos a jugar ajedrez Se quedó hablando solita ¿Y no juega ajedrez? ¿No se unió automáticamente? A ver Ah, sí, se unió automáticamente Perfecto, eso, échense una partidita de ajedrez A ver, ahí viene otra vez su novia del Darks Es viernes, quiere decir que Se puede desvelar Oh, perro, ¿eh? Quien lo viera, ni siquiera tuve que darle la interacción Él solito dice, yo me agasajo Ah, pirrui No, ese pinche Darks Este, eh Ya le dio hambre A ver, vamos a decirle Echar una siesta, ¿no? Hacer Niki-Niki ¿Qué es hacer Niki-Niki? Invitar a quedarse a dormir Oh, qué bien Oh, Dios mío Oh, Dios mío ¿Dónde está? Tengo hambre Y después ¡Hambre! Tiene hambre este men Se vaya a preparar algo de comer Oh, su madre Oh, la madre ¿Rasa? ¿Eh? Ja, ja, sí Dice, pasar la noche, qué buena idea Mírala No se hace del rogar Y ya le va a dar sueño a este men Ah, sí se tomaron la foto Como desde hace 10.000 interacciones Le di que se tomaran foto Ahí está Dice Katrina Y el Darks Acaban de convertirse en buenos amigos No, ya está Era su novia Primero la convirtió en su novia Y ya después se hicieron amigos Esto ya se fue a dormir El Darks dice Yo tengo hambre Como sea el siguiente día descansa Así que hay que hacer limpieza Dormimos Y vemos cómo Comenzó de llevar a la A la novia una cita Vi que por ahí había una opción que decía cita La llevamos a echar unos tragos A nadar Eh, no he explorado todavía bien el mundo de The Sims No sé qué hay todavía Eh, apenas voy agarrándole el modo a A moverme en la interfaz No, espérate güey No te vayas a dormir Tienes que comer Pero yo ya dejo este video hasta aquí Si no va a quedar muy largo Comenzé, estaré compartiéndoles Este Un video diario de Del Darks Rodríguez en los Sims Este, ya saben mis amigos Les comparto contenido variado Recuerden suscribirse Dejar su like Y nos vemos pronto Con más de los Sims Hasta la próxima Adiós 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 Adiós